¿Qué tal mis curiositos? Bueno, verdaderamente hoy me cuesta iniciar el vídeo con este saludo tan simpático y tan efusivo que siempre os hago porque el horno no está mucho para buenos. Es sabido en todo el mundo lo que sucedió ayer, se cerró una etapa histórica. La mayoría de los que estamos aquí en este canal, si no todos me atrevo a decir, no hemos conocido jamás un mundo en el que no existiera, en el que no estuviera, en el que no viviera la reina Isabel II de Inglaterra. Y por supuesto hoy vamos a dedicarle el vídeo a todos los últimos detalles, las últimas informaciones que se están conociendo acerca de cómo va a ser a partir de este momento la vida sin ella. Yo tenía otro noticiero preparado para hoy y otro preparado para mañana sábado, sin embargo los vamos a estar retrasando, ¿de acuerdo? Hoy vamos a estar hablando completamente de la reina Isabel II. Mañana tendremos ese otro noticiero y el domingo tendremos el siguiente. Y quería preguntaros algo antes de que comencemos con todo lo que os tengo que contar hoy, las últimas exclusivas, cómo va a ser todo el tema de Meghan y Harry, que la cosa está caliente, a él se la ha invitado, a ella, ¿no? En fin, no te pierdas este vídeo porque de verdad que viene un montón de información calentita. Quería preguntaros si os gustaría que la semana que viene la dedicáramos a la reina Isabel II y un poco a contar su historia, su infancia, cómo fue su historia de amor con el príncipe Felipe. ¿Os gustaría que hiciéramos una semana temática? Ahí os dejo esa pregunta, espero vuestras respuestas abajo en comentarios. Y ahora si os parece vamos a comenzar con este vídeo. Ayer jueves por la tarde nos llegaba la noticia de que fallecía la reina Isabel II. Sabéis bien que aquí en este canal he hablado yo por activa y por pasiva de la familia real británica. De hecho hubo una temporada en la que solamente subía vídeos sobre ellos. La reina Isabel II ha sido una figura notable aquí en este canal. Y yo ayer lo sentí muchísimo cuando escuché la noticia. De hecho, fijaos lo que pasó. Porque yo estaba paseando con mi perro cuando pasé por un bar y había en una televisión una foto de ella y se me pasó por aquí por la mente y yo dije no, 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 no puede ser. Seguro que están contando cualquier otra noticia. Sin embargo después escuché a otras personas hablando por la calle y yo decía me están jodiendo. Cuando ya llegué a encontrarme con mis padres que había quedado con ellos resulta que me pongo a mirar en el móvil y empiezo a ver que mi teléfono estaba estallando de mensajes directos en Instagram. Si todavía no me sigues aquí tienes el usuario por aquí por aquí, nunca sé dónde lo pongo. Diciéndome que la reina Isabel había fallecido. Y yo estaba como me cago en la leche, puta. O sea se me pusieron los pelos completamente de punta. Mi madre me vio la cara desencajada y me decía hija pero ¿qué ha pasado? Se pensaba pues no sé que había sucedido algo grave en nuestra familia ¿no? Pero es que realmente sí que sucedió algo grave en mi familia. Por lo menos para mi gusto o para mi forma de ser. Porque yo desarrollo una relación muy personal con todos los personajes que aparecen aquí en mi canal. O sea al fin y al cabo son personas de las que yo investigo muchísimo. Me paso días y días y días y meses leyendo sobre ellos, sobre sus vidas. Y al final pues es como que te sientes parte de ellos y de sus vidas. Y yo me siento mal, es como si verdaderamente hubiera perdido a un familiar. No sé si podéis llegar a comprender esa sensación que tengo. Habrá gente que se estará riendo ahora mismo de mí muchísimo. Pero me da igual, es lo que yo siento por dentro. Y estoy segura de que hay muchas personas que comparten esta misma sensación, este mismo sentimiento y esta misma pena. Porque ella no solamente era la reina de Inglaterra como tal o una persona a la que aquí le llamamos Sabel. Que decíamos esa broma siempre. Que os contaba que mi padre le llamaba a la vieja. Que decía, la vieja no se va a morir nunca me decía mi padre. Y yo pensaba, pues ojalá no nos muriéramos nunca. Pero fíjate que sí se ha muerto y vaya que sí se ha muerto. El caso es que han sido muchas cosas, muchas anécdotas, muchos chismes sobre ella. Y hoy me siento como vacía. He dormido hasta mal, no te digo más. Pero bueno, después de contarte cómo es que me siento, que me gustaría también mucho que me compartieras abajo en comentarios qué sensación tienes tú. Esto es una gran pérdida para el mundo, para la historia. Con ella se va mucho, se va demasiado. Muchas anécdotas, mucho poder, muchas costumbres, muchas cosas que antes se conocían y se daban por hecho y ahora van a cambiar completamente. Vamos a hablar de esto precisamente ahora. Ella falleció ayer jueves por la tarde en su residencia de verano en Escocia llamada Balmoral. Deja 70 años de reinado atrás. Y toda su familia se había reunido ya junto a ella, junto a su lecho, cuando ayer mismo sus doctores privados expresaron mucha preocupación por su salud. Ya habían puesto a toda la familia en sobreaviso, diciéndole, le falta poco, venid para acá. Allí viajaron todos sus hijos, Carlos con Camila, el asqueroso del príncipe Andrés, por supuesto. El príncipe Eduardo junto a su esposa Sofía, o Sophie, como la quieras llamar, y también estaba la princesa Ana. También estaba su nieto, Guillermo, y también estaba efectivamente el príncipe Harry. Kate Middleton, sin embargo, se había quedado en Windsor cuidando de sus tres hijos, del príncipe George, Charlotte y Louis, porque ayer había sido su primer día completo en una nueva escuela. Y a mí esto me extraña bastante, que no haya hecho acto de presencia Kate Middleton, porque si me dices que es otra cosa. Pero esta gente que tiene niñeras como para aburrir, pues qué raro que ella decidiera quedarse con sus hijos. A lo mejor dijo, bueno, para que los niños no se asusten, no piensen que está pasando algo que va a destrozar sus vidas. Pero ya sabéis que los niños son mucho de chupar energías, ¿verdad? Y entonces, si ven a su alrededor mucho revuelo, se asustan, lloran, empiezan a temer por sus propias vidas. Y quizás es que Kate Middleton quiso darles una sensación de normalidad, ¿no? En todo este caos que estuvo sucediendo ayer. ¿Y con Meghan Markle qué pasó? ¿Ella está en Inglaterra? ¿Ella ha acudido junto al príncipe Harry? Bueno, te lo voy a contar en unos minutos, así que no te muevas de ahí, porque no quiero que te lo pierdas. Te quiero contar, eso sí, que el martes, que fue cuando la reina Isabel nombró a la nueva primera ministra llamada Liz Truss, es la que ha sucedido a Boris Johnson, ya nos mostró signos de que las cosas no estaban bien con su salud. Ella se muestró con un bastón muy delgada, mucho más delgada de lo habitual. Y lo peor era que tenía cubriendo toda su mano derecha una mancha morada, negra, o sea, con una pinta malísima. Te la estoy mostrando por aquí en una fotografía. Y esto ya nos decía que la guadaña podía estar cerca. ¿Qué comunicado ha emitido la familia para contarnos al mundo lo que ha sucedido con la reina Isabel? Pues bueno, se ha encargado el príncipe Carlos, iba a decir. Ya tengo que quitarme esto de la boca y de la mente y del corazón porque él ya no es el príncipe Carlos. Él ahora es el rey Carlos III. Este es el nombre que ha escogido. Emitió un comunicado a través de la página oficial de las redes sociales donde nos contó lo siguiente. El fallecimiento de mi amada madre, su majestad la reina, ha supuesto un enorme momento de tristeza para mí y todos los miembros de mi familia. Lloramos profundamente a la pérdida de una amada soberana así como una amada madre. Joder, que me emocionan a mí estas palabras, tío. Me ponen mal. Anoche estaba llorando yo, te lo puedes creer. Sé que su pérdida será muy sentida por todos a través del país, de los reinos y de la Commonwealth, así como de infinidad de personas por todo el mundo. Durante este periodo de luto y cambio, mi familia y yo seremos consolados y apoyados por el conocimiento del respeto y el profundo cariño en el que la reina siempre fue sostenida. Joder, que se me pone un nudo en la garganta. Le estaba diciendo antes a Sergio. Cuando tenga que grabar este vídeo, me da la sensación de que me voy a poner a llorar. Y no sé yo si voy a aguantar, ¿eh? Bueno, vamos a saber ahora qué significa esa frase de el puente de Londres ha caído y qué es exactamente lo que va a suceder según ese protocolo que se llama el protocolo, el puente de Londres. Porque a partir de ahora, estos próximos 10 días que se vienen por delante van a ser movilitos. Inglaterra va a estar sumida no solo en el profundo dolor que ya está, porque ya te voy a contar a continuación qué ha pasado con la población de Inglaterra, cómo se han tomado el fallecimiento de su amada reina. También políticos tienen que llegar del resto del extranjero para prestarle sus respetos. El príncipe Carlos va a tener que estar de la ceca a la meca día y noche, por la mañana haciendo unas cosas, por las tardes otras. En fin, que va a ser un absoluto lío. Yo te cuento, ¿vale? Porque a partir de este momento te voy a empezar a hablar de horarios. Entonces, para que sepas exactamente, yo estoy grabando este vídeo hoy viernes 9 de septiembre del 2022 a las 10 y cuarto de la mañana. Es para que te sitúes y sepas en este momento en el que tú estás viendo el vídeo qué ha sucedido ya y qué todavía no ha sucedido de lo que estoy a punto de contar. La primera frase que escuchó ayer la primera ministra cuando descolgó el teléfono fue el puente de Londres ha caído. Ella recibió esta llamada de parte del secretario personal de la reina. Y joder, qué miedo si dices hola, sí dígame, el puente de Londres ha caído. Me cago en la puta, yo tiro el móvil, chaval, porque esto te juro que da miedo. Vamos a ver ahora los detalles completos de la operación puente de Londres y también la operación marea de primavera, que es así como se le llama al plan de ascenso al trono de Carlos. El día después del fallecimiento de la reina, o sea, hoy viernes, se llama día D y los días sucesivos se llaman día D más 1, día D más 2, etc. Entonces, en las horas después de su fallecimiento, como bien te digo, se hacen varias llamadas. La primera ministra es la primera que recibe la noticia de parte del secretario personal privado de la reina. Después se llama al secretario del gabinete, a varios ministros y a los funcionarios de alto rango. La página web de la reina, el sitio oficial de la corona de Inglaterra, puso toda su portada en negro. Solamente había una foto del día de la coronación de la reina y aparecía abajo la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento y el anuncio de su muerte. Hoy, la primera ministra, Liz Truss, tiene una audiencia con el rey Carlos. Y Carlos va a hablarle a la nación a las 6 de la tarde. Es decir, que para cuando tú estés viendo este vídeo, pues él ya habrá emitido ese comunicado público donde le expresará a toda la nación y al resto del mundo cómo se están sintiendo, qué es lo que va a pasar a partir de este momento. Todo esto te lo contaré, por tanto, en siguientes noticieros. Pero antes de esto, estoy grabando el vídeo a las 10 y cuarto de la mañana. A las 10, hace justo 15 minutos, Carlos se ha reunido para proclamarse como rey con todos los ministros, políticos, etcétera, de Inglaterra. Después, a las 3 y media, tiene una audiencia con la primera ministra y con el gabinete. Día movidito para el señor Orejas. Mañana es sábado. ¿Qué va a pasar? Pues se va a trasladar el ataúd de la reina al palacio de Buckingham porque ella ha fallecido en Escocia, en Balmoral. Entonces, ahora la tienen que trasladar. Y se pueden suceder dos situaciones. Se va a activar la operación unicornio, que es, como se le denomina, al traslado de la reina en el tren real. Pero si esto no puede suceder, por lo que sea, porque el tren no funciona, por X causas, se pone en marcha otra operación llamada operación sobre estudio. Y entonces lo que hacen es trasladar el féretro en avión. La primera ministra y el resto de ministros van a acudir al aeropuerto en este caso o a la estación de tren en su caso a recibir el féretro. Después, el domingo, el rey Carlos va a recibir las condolencias por la mañana. Por la tarde, tiene que hacer una gira por todo el Reino Unido para recibir más condolencias y también acudir a varios servicios religiosos en las catedrales. Y esto se repetirá por los próximos días. Porque el lunes, el rey Carlos va a llegar a Irlanda del Norte donde tiene que hacer más de lo que te acabo de contar, recibir condolencias y los servicios religiosos. Y esa misma tarde del lunes se va a ensayar la Operación León, que es la procesión del ataúd desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster. El martes, este ensayo va a hacerse ya efectivo, o sea, ya va a ser real y va a suceder la procesión con una ruta ceremonial que va a llevar a la reina por todo Londres. Después se va a hacer un servicio en Westminster tras llegar al ataúd de la reina. Vale, desde el miércoles la reina va a estar expuesta en el Palacio de Westminster por tres días. De esta manera, todos podrán pasar a prestarle sus respetos. Esto se llama Operación Puma y se va a tener el ataúd en una caja elevada. La capilla ardiente va a estar abierta 23 horas de las 24 que tiene el día y se va a emitir tickets especiales como entradas para los VIP para que tengan sus propios horarios y no tengan que mezclarse con el resto de mortales, con la muchedumbre, ¿no? Este mismo miércoles se realiza el ensayo para el cortejo fúnebre estatal. El jueves Carlos tiene que viajar a Gales para recibir más condolencias y hacer más servicios religiosos y el domingo, si no me equivoco, cae en domingo o por lo menos así he contado yo porque es 10 días justo después de que ha fallecido la reina, o sea, el domingo de la semana que viene, se va a llevar a cabo el funeral de estado en la abadía de Westminster. Se van a hacer dos minutos de silencio en todo el país justo al mediodía, van a suceder procesiones por Londres y por Windsor, se hará el servicio religioso en la capilla de San Jorge en Windsor y la reina por fin será enterrada en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI que hay en este castillo. ¿Quién ha tomado el trono? Pues efectivamente lo ha hecho su hijo Carlos, su hijo mayor. Todos estábamos esperando a ver qué pasaba con esto porque sabemos bien que se había hablado demasiado acerca de que él iba a abdicar, iba a dejar el trono y iba a pasar directamente al príncipe Guillermo que es el siguiente en la línea de sucesión. Por cierto, ahora te voy a hablar de la línea de sucesión y dónde estaría Harry y todo esto. Pero no, el Orejas, como le llamaba mi padre, la vieja y el Orejas, ha tomado el trono a sus 73 años y perdón de Dios por lo que voy a decir, pero creo que realmente se siente feliz por esto porque yo siempre he dicho, siempre he defendido que él pensaba que iba a morir antes que su madre y que se iba a quedar sin probar la sillita de la reina, nunca mejor dicho. Así que yo creo que de una manera u otra él tiene que estar sintiendo un poco de regocijo por dentro diciendo bueno, por lo menos me voy a poner la corona y no me voy a morir con esa espinidad clavada porque imagínate tantísimo tiempo esperando y todavía podía haberle pasado a él algo antes que a la reina. Se va a convertir así por tanto en rey y también en jefe de estado en 14 reinos de la Commonwealth. Él y la reina consorte que finalmente, sí, es Camila, están de regreso a Londres hoy viernes y es cuando va a dirigir sus palabras a la nación ahora que ha quedado a su mando. Lo que no sabemos es si aparecerá solamente Carlos o aparecerá también su reina consorte Camila para esta declaración que tiene que hacer a las 6 de la tarde. Vale, ¿qué pasa con Meghan Markle y con Harry? Bueno, pues te voy a contar todos los detalles justo ahora. Meghan y Harry, así como sus dos hijos Archie y Lilibeth estaban en Inglaterra cuando ha sucedido lo que ha sucedido con la reina. O sea, tú fíjate cómo son las cosas. Sin embargo, el príncipe Harry no ha podido llegar a tiempo para despedir a su abuela. No ha podido verla con vida en sus últimas horas. Los ex duques de Sussex lo que han hecho ha sido rendir un sencillísimo homenaje a través de la página web de su fundación Archwell. La han puesto con una pantalla completamente negra y en unas letras blancas pequeñitas se puede leer en memoria amorosa de su majestad la reina Isabel II así como su fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento que es 1926-2022. Meghan tenía este jueves que acudir a los premios Well Child Awards pero no ha acudido porque justo este jueves ha sucedido el fallecimiento de su abuela política. Por desgracia, como te digo, Harry no ha llegado a tiempo para ver a la reina. De hecho, él llegó a Balmoral una hora y media después de que se anunciara el fallecimiento de la reina. Él sí que ha sido invitado para ver el cuerpo de su abuela. Sin embargo, Meghan no era bienvenida al lado de la familia y por tanto ella se ha quedado en Londres. No obstante, ella ha dicho que acudirá a Balmoral tarde o temprano para prestar sus respetos aunque sea simplemente al lugar donde ha fallecido la reina. Pero de momento Harry ha ido solo. Vamos a recordar que Kate Middleton tampoco estuvo, ¿vale? Se quedó cuidando a sus hijos pero imagino que ella sí que había sido invitada. Fue voluntariedad suya quedarse con los niños como te digo para que no se asustaran. Dos situaciones completamente diferentes por tanto, como puedes ver. Pero me gustaría mucho que me digas qué te parece que el príncipe Harry sí que haya sido invitado. Lógico, ¿no? Porque es familiar, directo. Pero qué te parece que a Meghan le hayan dicho que no es bienvenida. Esto suena para tanto a la boca. Déjame saber abajo en comentarios qué piensas. Harry y Meghan Markle vieron a la reina Isabel por última vez cuando se sucedió el jubileo de Platino. O sea, cuando ella hizo en abril su cumpleaños número 96 que fue cuando le presentaron a Lilibeth. Pero ya sabes que no existe ninguna fotografía de ese encuentro así que bueno, fue todo en privado y nadie sabe nada aquí de lo que pasó o de lo que dejó de pasar de lo que se dijeron o de lo que se dejaron de decir. ¿Cómo se siente Inglaterra ahora mismo que ha perdido a la que era su figura más importante desde 1926 que nació la señora? Ayer una multitud de personas se agolpó frente a las puertas del palacio de Buckingham. Estaba todo el mundo llorando profusamente. Habían llevado ya ramos de flores, velas, la gente estaba rezando. En Inglaterra tú sabes que existe muchísima cultura por la monarquía que allí aman a los miembros de la familia real no es como el resto de países ¿no? Por ejemplo aquí en España que decimos ¿pa' qué cojones sirve esta gente? ¿pa' qué? O sea, si es que nada más que nos hacen gastar dinero y tener que pagar impuestos. No, allí en Inglaterra están dispuestos a pagar más impuestos con tal de que viva bien su familia real. Allí los aman muchísimo. Pero bueno, en fin, independientemente de esto. La bandera de la unión que siempre ondea en el palacio de Buckingham se bajó a media hasta justo ayer a las seis y media de la tarde y se colocó como se hace siempre cuando hay un nacimiento, una boda, etcétera, el aviso este que se pone en los barrotes del palacio de Buckingham para que todo el mundo pueda leer oficialmente lo que ha sucedido. Bueno, ¿qué va a suceder en Inglaterra mientras que estén de luto por la reina Isabel? La primera ministra de Inglaterra, quien conoció a la reina de Churro porque se hizo el nombramiento el martes y ella falleció el jueves, imagínate, dijo que la monarca era una roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna y además ha querido dedicarle estas palabras al nuevo rey Carlos III. Le ofrecemos nuestra lealtad y devoción así como su madre dedicó tanto a tantos durante tanto tiempo y con el paso de la segunda era Isabelina marcamos el comienzo de una nueva era en la magnífica historia de nuestro gran país exactamente como su majestad hubiera deseado al decir las palabras Dios salve al rey. Madre mía, este tipo de ceremonias la verdad, sí, hay gente que dice que son súper arcaicas, etcétera, pero yo las veo, tío, y se me ponen los pelos de punta, o sea, yo me emociono. Independientemente de que esté más de acuerdo o menos de acuerdo con todo esto o con que existan estas personas, estas figuras públicas, etcétera, pero darte cuenta de que esto es algo que existía antiguamente y bueno, y sigue existiendo ahora como puedes ver, pero antes mucho más y todas estas tradiciones que se hacían, estoy viendo en Netflix ahora, no te lo pierdas tú, nada que ver con lo que estamos hablando, una serie que se llama El afecto del rey y ver cómo era, creo que es Corea, en la antigüedad, cómo se mataban a los sirvientes y cómo había que rendirle pleitesía absoluta al rey y si nacía una niña había que quitarse de en medio porque sólo valían los varones para el trono y no sé qué, o sea, todas estas cosas, yo todo lo que sea historia, tío, me lo bebo, o sea, es que me encanta, no sé si a ti te pasa lo mismo, déjame saber abajo en comentarios. La familia real va a entrar ahora en un largo periodo de luto, igual que el que va a entrar Inglaterra y la vida nacional va a quedar en suspenso, los compromisos oficiales de la familia real por supuesto se cancelan y las banderas van a estar ondeando a media hasta incluso en el extranjero. Los miembros del parlamento le van a rendir homenaje a la desaparecida reina y van a prestar juramento al rey Carlos que ya te he dicho que toma el nombre de Carlos III. En los próximos 10 días se celebra el funeral de estado para la reina y políticos y personalidades de todo el mundo ya estuvieron desde ayer emitiendo sus pesares por esta época histórica que se cierra ante nuestros ojos así como lo estoy emitiendo yo hoy. Nadie de la familia real británica se va a dar cuenta de que yo estoy diciendo esto pero aún así toda mi energía va para allá y va para esta familia que ha sufrido esta pérdida. ¿Cómo queda la línea de sucesión? Vamos a echarle un vistazo a cómo la plantea en estos mismos momentos la página oficial de la casa real británica. De momento, a ver, Guillermo y Kate Middleton que sé que son los que más os interesan. Se quedan tranquilitos, no van a tomar el trono, lo que sí que se les ha añadido es otro título. Ahora van a ser no solo duques de Cambridge, también de Cornualles que es lo que estaba ostentando antes Carlos y Camila. Esta es la línea de sucesión y déjame que me ponga las gafas porque letra pequeña no, lo siguiente. Vamos a ver, en primer lugar está el príncipe Guillermo, luego tenemos a su primogénito, el príncipe George, luego está la princesa Charlotte, el número 3. En el número 4, el príncipe Luis, o sea, primero está el príncipe Guillermo y después, debajo, sus tres hijos. Y el quinto, tenemos al príncipe Harry, que cosas más raras han pasado, o sea, te quiero decir, todavía podría llegar al trono, nunca digas nunca, ni este cura no es mi padre. Después estaría el hijo de Harry, o sea, Archie, y después iría Lilibet, la hija de Harry. Y luego ya, pues bueno, el duque de George, que esperemos que esto no pase, porque vamos, como se te haga que poner el príncipe Andrés, el rabo verde, en el trono, imagínate, vamos, se cae el mundo y el resto ya, pues toda la familia, pero que eso no interesa. Tú céntrate en estos primeros que te he dicho, que son los que tienen más posibilidades. Y vamos a hablar también de cómo se repartiría la herencia de la reina, porque yo sé que mucha gente cuando alguien fallece se empieza a frotar las manos y dice, a ver cuánto me toca. Esto es tristísimo, ¿verdad? Pero hoy en día cuánto sucede en las familias. En la familia real británica no creo que estén haciendo esto. Más que nada porque hambre y calamidades pues no pasan, independientemente de que hereden o no hereden. Pero es importante que sepas que a la casa real británica, que se le conoce como The Firm, tiene un valor, tiene un total de 28.000 millones de dólares. Es importante que te quedes con este dato para que esta noche no duermas, ¿vale? Porque vaya tela. Todo esto lo tienes repartido en activos y también en cash. Tremenda colección de arte y joyas se le suma a todo este dineral que te he dicho. Y también el príncipe Felipe dejó una herencia que estaba compuesta por 11,6 millones de dólares, poquico. Tenía también más de 3.000 libros de incalculable valor que valdrá lo que tú quieras para ver dónde metes 3.000 libros, menuda casa tienes que tener. Y pinturas de ilustres artistas. El patrimonio de la reina, o sea, su cash como tal, un dinerito, en la cuenta corriente, en la libreta de ahorro, Sabel tenía 423,5 millones de dólares. Y va a ser Carlos, por supuesto, el que va a heredar la mayor parte de toda esta fortuna, de todo este patrimonio. Carlitos, el Orejas, va a pasar a cobrar al mes su sueldecito 24,37 millones de dólares. Sin embargo, todavía se tiene que conocer cuál es el verdadero interior del testamento para que se pueda repartir de forma real la herencia de la reina Isabel II. Veremos a ver cuánto le toca a cada una. Yo te lo digo, fíjate, al rabo verde, al príncipe Andrés, yo directamente le abría la puerta, le pegaba una patada, le ponía en una bolsa de Leroski, dos canzoncillos, dos bragas iba a decir, y decía, ahora vete a buscar la vida, porque este pavo, es que te lo juro, que no se merece seguir dentro de este circulito, lo siento mucho. Hay gente que dice, no, quien no se lo merece es el príncipe Harry y Meghan Markle. No, quien no se lo merece es este rabo verde, que ha hecho tantísimas cosas malas, porque el príncipe y Meghan, al fin y al cabo, mira, ni han matado a nadie y ni han forzado a nadie, tú sabes lo que te quiero decir, con la chingadera. No han hecho cosas malas, ¿vale? Pero este pavo sí. Entonces, mira, peor tendrían que estar tratando a este asqueroso y no tan mal a Meghan y a Harry. Pero bueno, hay cada uno con su conciencia que haga lo que le dé la gana, tú sabes. Hasta aquí llega este vídeo conmemorativo de la reina Isabel. Espero que te haya quedado clarísimo todo lo que te he explicado. Supongo que dentro de todo este caos, toda la información que se está emitiendo, viene bien que alguien te la condense y te diga exactamente los puntos más importantes y esa es tu mami curiosa, por supuesto. También estaré esperando que me cuentes lo que te he dicho al principio del vídeo. ¿Te interesaría que hiciéramos una semana temática que le dediquemos a la reina? Incluso a lo mejor en el canal secundario, en el canal de Mar Duran, subo algún vídeo con leyendas que existan alrededor de la Casa Real Británica, o conspiraciones o estas cosas que os gustan tanto. Así que estad muy atentos en las próximas semanas a mi canal porque va a venir contenido calentito. Mañana seguimos con el noticiero que te tenía preparado para hoy y el domingo con el siguiente. Así que se vienen tres días de tres vídeos seguidos. Porfa, please. No te los pierdas. Para ello, asegúrate de estar suscrito al canal y tener activa la campanita de notificaciones. Nos estamos viendo por Instagram mientras tanto, también en mi segundo canal y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Y hasta el próximo día. ¡Chao!